Vamos a información de Nuevo León. La policía ha detenido a un hombre que operaba una red de pornografía infantil en el municipio de Guadalupe. Se trata de este hombre que está viendo la imagen en su pantalla, Herminio N., de 56 años, quien tenía su centro de operación en la casa de sus padres, en la colonia Riberas del Río, en donde distribuía miles de fotografías y material a Estados Unidos y Latinoamérica. Pornografía infantil, niños. Habría hecho más de 6.000 publicaciones en foros de explotación infantil desde el año 2016. Este hombre, afortunadamente, ya capturado, detenido por las autoridades.